Una camioneta invistió a cinco trabajadores de limpieza que recién culminaban sus labores en la ciudad de Huacho. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento cuando los trabajadores se encontraban reunidos frente a un local de la avenida 28 de julio para poder ingresar los tachos de desechos y retirarse a sus domicilios. Cuando de pronto, esta camioneta aparece y en una maniobra impacta contra el personal de la municipalidad, quienes caen al pavimento por el fuerte golpe. Incluso esta unidad pasa sobre uno de ellos, dejándolo mal herido. Tras este incidente, las personas que fueron testigos del accidente se acercaron al vehículo de este sujeto identificado como Clinton Herrera Celestino para evitar que se diera la fuga. Hasta el lugar llegó personal de los bomberos voluntarios, quienes trasladaron a los agraviados hasta una clínica local donde se vienen recuperando de sus lesiones. Mientras que este sujeto fue puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones de este siniestro que pudo acabar en tragedia.